¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado. Aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien. Ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Tengan a mano su cuaderno y un lápiz para hacer algunas anotaciones. Hoy escribiremos un texto narrativo sobre nuestros antepasados. Un texto narrativo nos relata acontecimientos o cosas que sucedieron en el pasado. Recuerden que el primer paso para escribir es hacer la planificación. En esta parte haremos una lluvia de ideas con todo lo que podría ir en nuestro texto. Para la lluvia de ideas, les recomiendo que hagan las siguientes preguntas. ¿Desde cuándo vive la familia en este lugar? ¿De dónde vinieron el papá y la mamá, o los abuelos y abuelas? ¿Por qué vinieron a este lugar? ¿Cuál es el nombre de los abuelos y abuelas? ¿A qué se dedicaban en su juventud? ¿Qué hacen ahora? ¿Pueden recordar algún hecho importante que vivió la familia? Para poder responder estas preguntas, tendrán que entrevistar a sus abuelos y abuelas. Y si ellos no están disponibles, al papá y a la mamá. Yo ya lo hice. Les mostraré las respuestas que ellos me dieron. Hice las preguntas que les enseñé hace un rato a toda mi familia. Les presentaré las respuestas que ellos me dieron. ¿Desde cuándo vive la familia en este lugar? Llevan viviendo 20 años en la ciudad de Teucigalpa. ¿De dónde vinieron el papá y la mamá, o los abuelos y abuelas? Vinieron de la ciudad de Danlí. ¿Por qué vinieron a este lugar? Se vinieron de allí para buscar trabajo y oportunidades de estudio. ¿Cuál es el nombre de los abuelos y abuelas? ¿A qué se dedicaban en su juventud? ¿Qué hacen ahora? Carlos Hernández y Sofía Flores. El abuelo era maestro y la abuela trabajaba en Monduterio. ¿Puedes recordar algún hecho importante que vivió la familia? Entre los sucesos más importantes es el nacimiento de cada uno de sus cuatro hijos y ver cómo han crecido y han ido formando cada uno su propia familia. Ahora que ya tengo la información, comenzaré a escribir mi texto. También pensaré en el título. Mi texto tendrá dos párrafos. En uno diré lo que sé de mi familia y en el otro escribiré lo que mis familiares me contaron. Miren, ya comencé a escribir. Mi texto se llamará... Mis antepasados. También ya tengo el primer párrafo sobre lo que sabía de mi familia. Se los leeré. Mi familia está conformada actualmente por seis personas. Mi papá, mi mamá y tengo tres hermanos. Actualmente vivimos en la ciudad de Terusigalpa, pero mis antepasados vinieron de otros lugares del país. En esta parte ustedes pueden escribir todo lo que sepan de su familia. Yo escribí solo eso, pero me imagino que ustedes tienen mucho más que contar. Ahora les leeré cómo quedó el segundo párrafo que escribí. A mis abuelos, por parte de mi mamá, no los conocí, pero a mis abuelos paternos sí. Mi abuela Sofía me contó que su familia era de la ciudad de Danil, en el departamento de El Paraíso. Pero que cuando ella cumplió 20 años, se vino a vivir a Terusigalpa para conseguir un trabajo y continuar estudiando. Acá se encontró con mi abuelo Carlos, quien también era de Danil. Ellos se casaron. Tuvieron cuatro hijos. Uno de ellos es mi papá. Así fue como inició la familia de don Carlos Hernández y Sofía Flores, quienes concuerdan que de los momentos más felices de su vida, es ver a sus hijos crecer. Miren, así quedó mi texto ya terminado. Ustedes pueden acompañar su trabajo con fotografías o dibujos de sus familiares para hacerlo más interesante. Su tarea de hoy será hacer un texto parecido al que hicimos juntos. El texto tendrá un título, un párrafo en el que relaten lo que saben sobre su familia y otro párrafo en el que cuenten lo que investigaron. Ya saben, primero planifiquen, luego escriban su texto. Recuerden usar los conectores para unir las ideas. Después revisen. Corrijan. Finalmente, muestren su texto a un adulto para que lo revisen. Tal vez les puede dar buenas ideas para mejorar aún más su texto. Esto es todo por hoy. Recuerden ser responsables y cuídense mucho. Y recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!